Pero vamos a necesitar más mujeres, no más está la cholondrina Necesitamos bailarinas a la pista, por favor Bailarinas a la pista, mis amigos Ya me sobe la del bocho Todo punto arriba Las cámaras de Richa TV Ya llegó Miguel Ángelos TV Hoy con sonido pirata El internal sonido mega Mañana vina el cierro menos Pasa el enano Los sonidos hoy compartiendo la carpelera Vamos a bailarla Ánimo papá Que baila el bocho Ahí te va el carrenito bocho Ahí va el carrenito medio metro Siempre con el mero 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 Cumbiamero sonidero Ya llegamos a San Salvador Hoy nomás Que baila el medio metro Eh, 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 eh Todo mundo arriba Vamos a bailarla Ya empezó a bailar el medio metro Richard Ya se va bailando muchachos Ahí medio metro Sabroso Ándale medio metro Eh, eh, eh Ahí nomás Ya llegamos a San Salvador Son Pantepec Sonido pirata Las cámaras de Richa TV Que siguen haciendo historia Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ahí te va el carrenito chaputín Ahí te va pa carrenito Que baila el carrenito Que baila el carrenito Ya va a bailar el carrenito Eh, eh, eh Eh, eh Ahí va mi Bocho, carreyito Sabroso Shasta Norlea Tfocho, mira mi Bocho Ya va a bailar, mami Chui Ya va a bailar, mamá Chui, Bocho Mediometro Ahí va mamá Chui, papacito Eh, eh, eh Ahí te va, Bocho Ahí te va, mami Chui, Bocho A un lado papacito esa mamá choy Eh, 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 eh Ah, medio metro, no hagas eso No, no, medio, no, medio metro, no Me quebras una mano mamá choy, medio metro Eh, 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 eh Mira mamá choy, Richard, mira, mira la Ah, mamá choy Ya está bailando mamá choy, Richard Ah, mientale el paso del pingüinito a mamá choy Medio metro, el pingüinito a mamá choy Ah, medio metro Los Brandeos Los Brandeos Los Brandeos Los Brandeos Los Brandeos Ya está bailando el bocho Ya está bailando el bocho Richard Ya pensó bailar mi bocho Puro cabecero Puro cabecero Puro cabecero Siempre con el taca, 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 ¡Tapacitos! ¡Uh! ¡Póntate al cielo Cornelio! ¡Flexi la mierda! ¡Ya llegamos! ¡Listo! ¡El movimiento sonidero! ¡Listo! 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 Lemon, carnavables, por favor, vamos a abrir un poquito más el círculo, que se abra un poquito más pero, papacito, necesitamos más parejitas al centro de la pista, señores, así baila mi Carreño allá en su segunda casa, León Guanajuato ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡inker me escunda! ¡Eh! ¡Eh! ¡ Wire navegonto o!. Míralo más, sabroso, el salto albaloso pa' TV Ya llegamos, vamos a bailar las cámaras de Richa TV Y toda la bandera cumbia verá su alidera Eh, 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 eh ¿Dónde anda el fan espiradero? ¡Richa! Para la piratería de mi esposo, muchas gracias Siempre con el taca-taca, taca-taca, taca-taca Ándale, Ernesto Todos mis renacidos de León, Guanajuato Nacidos para servir Eh, 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 eh ¡Woo! La Flexi María Las cámaras de Richa TV La reina Chabeli La pequeña mía El pequeño Richa El pequeño Jesús ¡Jesucito! Ya llegamos ¡Vaya, vaga, 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 ándale Carreñito! ¡Que baila Carreñito! Ya llegó el titán Baila sonido pirata compartiendo el escenario Las cámaras de Miguel Ángel O TV ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que baila Carreñito! ¡Vamos! ¡Échale, papacito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira nomás! Ya está bailando el Carreñito Ya empezó a bailar Carreño Bueno, ¿y mi titán dónde anda? ¡Échale, papacito! ¡Va, mi titán y sus secretarios! ¡Vaya, vaga, 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 vaga! Ya nos acompaña Raúl López Cortés El mejor conocido como el famoso ¡Vaga, vaga, casi! ¡Allá por las Olegos! ¡De loco! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡De loco! ¡Ándale, bocho! ¡Ahí va el bocho! ¡Eh, eh! ¡Ahí ve el paso del pingüinito, el bocho! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a San Salvador, Sompantepe! ¡Mira nomás! ¡Wé! ¡Venga ese sabor! ¡Todo mundo arriba! ¡Wé! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Grábale, Miguel Ángelo! ¡Grábale! ¡Ah, papá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya empezó a volar medio metro, Richard! ¡Ahí te va el medio metro! Acuérdate que ping-pong, ping-pong es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Ya se va a ir dando el mediometro Richard Flexi María, grábale ahí vamos Ya llegamos Ya llegamos a San Salvador Sopantepe Desde Tlaxcalita la Bella a Pisacos Tlaxcala Sólido Yocoyani, échale papá Tordoso Ya está bailando el callejero Ya está bailando el callejero Anda a hacerse el misterioso Ahí misterioso Ya, 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 ya Ah, misterioso Taca, 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 taca Póngale el sabón Solito, solito Taca, 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 t Para mi suegro Juan José Vargas, no se pierden los vineros, ahí van las palomitas, ahí va la botana, toda la familia Vargas allá en León, Guanajuato, venga ese sabor, para allá, para acá. Para mi compadre Tomás, Tomás nomás, el rey del parche, allá en el Guaje, allá en la Morelos, para allá, para acá, para allá, para acá. Eh, 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 ya está grabando la fleximanía, échale papacito. Y no nomás. Eh, 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 oh. Pijoca, 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 pijoca Cholondrina Vamos a aventarnos una de los temitas que le encanta el amor Cómo le gusta al león Guanajuato A Michupau que también es piratero de corazón Para Michupau que cómo le gusta esa canción allá al león Guanajuato Cholondrina Vamos a seguir bailando mamacita Que se vea la alegría Cholondrina Todo mundo arriba